Os dejo con las espectaculares imágenes en el alien arena de un aficionado tirando un avioncito de papel y mirar el espectáculo de lo que ocurre. ¡Oh! ¡Oh! como se puede ver en el alias arena en el estadio de la liga de las naciones en el partido entre alemania e italia creo que era a un aficionado desde la grada no se le ocurrió más que la ardiente idea de tirar un papel desde prácticamente arriba del estadio iba más o menos bien hasta el mío del campo pero luego se giró en teoría parece que lo hizo queriendo ya cámara ultra le entra en todo la portería del portero las imágenes son completamente espectacular insisto fue lo que sucedió cristiano ronando estuvo simpático y cariñoso en esta ocasión y le chocó la mano a un recoger pelotas que se le acercó después de fallar una clara ocasión ante la república chica vemos las imágenes y luego lo comentamos un poquito aunque ya os ha dicho bastante no no La República Checa La República Checa Se le fue la locura, la pasión y un gesto de Cristiano Ronaldo que yo creo que una de las cosas que tienen que hacer los futbolistas y los deportistas de todo tipo es cuidar a los aficionados, sobre todo como en este caso a los más jóvenes.